Fue un momento de amor Hay un ángel desnudo, una noche sovida Una rata perdida Que no siente dolor Fue un momento de fútbol En este momento de fútbol Y esta hermosa locura De engancharme con vos Que se prendan las luces Que la ciudad se quite Dime de algún diagero Dime que estoy loco de amor Suelto tu sueño Buscándome su enviado Mil señores en celos Jefes de mal humor Una viuda no importa Viudas arrepentidas Días muy atrevidas Sorprendiendo un señor Un momento de fútbol En este momento de fútbol Y esta hermosa locura De engancharme con vos Que se prendan las luces Que la ciudad se quite Dime de algún diagero Que estoy loco de amor 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 Loco de amor Que estoy loco de amor Que estoy loco de amor Que estoy loco de amor